Hola, muy buenas. Parece ser que a priori el celebrar unos Juegos Olímpicos en una ciudad es bueno porque te da visibilidad a la ciudad y al país, económicamente es rentable porque se mueve mucho negocio y viene mucha gente, se crean infraestructuras que luego se quedan y eso en principio es bueno. Se liga mogollón porque se liga mogollón, que yo lo sé, porque he estado en tres Juegos Olímpicos y sé, no yo, pero he visto que se liga mogollón. Por ejemplo, un día en Sydney estaba un señor en un restaurante a mi lado y le vi yo que estaba ligando y digo, ¿qué ligando? Y me dice, ya te digo. O sea, que yo sé que se liga mogollón. Además se liga mucho porque a una ciudad que celebra los Juegos Olímpicos va mucho extranjero y claro, los extranjeros son gente a la que no podemos vigilar porque están muy lejos, viven muy lejos y claro, se comportan de una manera tremendamente disoluta. Por eso se liga tanto con ellos. Bueno, el caso es que está muy bien lo de celebrar unas Olimpíadas, parece ser en una ciudad. Pero lo que ya no entiendo yo mucho es lo de estos señores del COI que vinieron el otro día, que van a todas las futuras o posibles sedes, a los que hay que pelotear, que hay que presentarles un informe que vete tú a saber si ese informe al final es definitivo. A los que de verdad, no sé, a mí no me mola mucho. ¿Tú crees que porque vienen aquí unos señores y se les enseña, mira esto qué bonito, mira esto qué feo, no sé qué, ellos van a decidir, pues vas a ser tú. A mí me suena más a chanchullo que se han montado entre cuatro para vivir bien. Hay gente también en Madrid, que no está de acuerdo en que se celebren estos Juegos Olímpicos. Dicen que en una ciudad que está tremendamente endeudada, donde con tanto recorte está afectando también a las infraestructuras para el deporte de base y el deporte popular, pues el celebrar unos Juegos Olímpicos y gastarse ese pastón, pues como que no viene muy bien ahora. También dicen que es muy fácilmente desmontable algunos de los argumentos que se esgrimen en el informe que se ha dado al COI, por ejemplo, donde se dice que el aire de Madrid es fenómeno. Bueno, el aire de Madrid es estupendo cuando lo es, cuando no lo es, cuando se pone la boina. Aunque bueno, la alcaldesa actual, que ya fue concejada de Medio Ambiente, sabe que eso se subsana perfectamente cambiando los medidores de sitio y ya está. Luego también dicen que cualquier ciudadano de Madrid tiene a diez minutos una zona verde. Bueno, eso ya no sabemos si se refieren andando o en coche. Pero bueno, el caso es que están en contra. Hoy tenemos precisamente aquí con nosotros a un señor que pertenece a una plataforma, a un movimiento ciudadano que se llama Encontricus y que nos va a explicar por qué ellos también se oponen a que los Juegos Olímpicos se celebren en Madrid. Hola. ¿Están ustedes en contra de la celebración de los Juegos Olímpicos? ¿Por qué? Porque el deporte es malísimo. ¿Cómo que el deporte es malísimo? Sí, sí, el deporte es malísimo. Se suda muchísimo, que es una correría. Los aledaños de las instalaciones deportivas no se puede aparcar nunca, no hay quien aparque. Las televisiones no hacen más que hablar de eso de los Juegos Olímpicos y es un rollo, quitan programas buenos. Un asco. O sea, de verdad, el deporte, si te pones bien, mira, un asco. Además, si tú celebras unos Juegos Olímpicos, cuando te acostumbras ya a la gente, a todo el ajetreo y tal, ya te está acostumbrado y ya se van. Se acaba todo y ¿qué viene? La depresión, la soledad, es malísimo. ¿Y qué van a hacer ustedes para ponerse? Pues algunas cosas variadas. De momento hemos hecho una canción y vamos a inundar las redes con la canción. ¿Se la canto? Bueno. Ya para despedirme me gustaría comentar que si nos conceden la celebración de los Juegos Olímpicos a Madrid, a España, tendríamos que estar muy atentos a quién hace las obras, cómo se adjudican estas obras, porque en este país, no sé si saben ustedes, que lo mismo no lo saben, que somos muy dados al chanchullo. Así que estemos atentos. También hay quien dice, no lo sé yo, que todo esto de Eurovegas y tal, está un poco supeditado también a que nos concedan los Juegos Olímpicos o no. Yo no sé, lo mismo que no sabes Esperanza Aguirre, que es la que empezó todo este tomate, que a lo mejor no lo sabe tampoco, que digo yo, oye, que tampoco ahora, que no pongáis en mi tantas muchas expectativas, que yo soy bastante... Bueno, adiós. Sí, ya, ya, ya. Gracias por ver el video.